Hola, ¿cómo estamos? Ya estoy aquí con ustedes de nuevo. Hoy es jueves, lista para traerles las nuevas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra aquí en la Sagrada Biblia. Así es de que hoy vamos a seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia, pero como siempre, antes les quiero agradecer que estén conmigo. Muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí, por sus bonitas bendiciones que me mandan y gracias por seguir compartiendo mis tutoriales de esa manera. Ustedes ayudan a más personas a reforzar su fe. Y a todos ustedes que están aquí por primera vez visitando mi canal, los invito para que se queden con nosotros y van a ver que van a aprender mucho de nuestra Sagrada Biblia. Nuestro Señor Jesús nos habla y nos enseña mucho a través de aquí de su palabra. Así es de que los invito para que se queden, pero accionen su campanita para que estén recibiendo nuestros nuevos tutoriales y sobre todo suscríbanse a nuestro canal. De esa manera ustedes también cada martes y jueves van a estar con nosotros escuchando la palabra de nuestra Sagrada Biblia. Bueno, mi nombre es Patricia Busián y los invito para que se queden con nosotros. Y bueno, pues en el martes estábamos leyendo Juan. Ya saben, estamos en el Nuevo Testamento y estamos en Juan. Nos quedamos en el capítulo 8, versículo 59. Así es de que hoy vamos a seguir en el capítulo 9, versículo 1, que habla acerca de que Jesús sana a un ciego. Así es de que bueno, pues vamos a continuar. Y ya saben, ustedes no están por casualidad, están porque Diosito aquí los tiene con nosotros. Quieren que aprendamos, que nos, que nos instituyemos, nos, nos, eh, aprendamos de todo lo que Él nos dejó de sus enseñanzas. Así es de que pues vamos a seguir, ¿ok? Bueno, voy a continuar y, y estoy capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién ha pecado para que este ciego, él o sus padres? Y Jesús respondió, no es por haber pecado él o sus padres, sino que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos, eh, que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche y cuando viene, y cuando nadie puede trabajar, hacer de que que, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y dicho esto, Jesús, un poco, Jesús, a ver, dicho esto, un, un, con, ah, ya sé, ya estoy, ya entendí, perdón, eh, dice, dicho esto, hizo un poco de lodo con su tierra y saliva, un toco con él los ojos del ciego y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. Y el ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que habían visto pidiendo limosna decían, no, este es el, no, este es el que se sentaba aquí y pedía limosna. Y unos decían, es él. Otros, en cambio, no es uno de, no es uno que se le parece. Pero él afirmaba, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿cómo es que ahora puedes ver? Y contestó, ese hombre al que llaman Jesús, hizo barro, me lo aplicó a los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Preguntaron, ¿dónde está él? Y contestó, no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo todo y abrió los ojos al ciego, era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaron al hombre, ¿cómo había recobrado la vista? Él contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Y algunos fariseos, pues, dijeron, ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían, para ser un pecador el que realiza tales milagros. Y estaban divididos. Pero más bien el ciego dice, ¿puede ser un pecador el que realiza tales milagros? Así de que, pues, era cuando ellos estaban divididos, ¿no? Y entonces le preguntaron de nuevo al ciego, ¿este te ha abierto los ojos? ¿Qué piensas tú de él? Y él contestó, que es un profeta. Y los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista hasta que no llamaran a sus padres y les preguntaron, ¿este es su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Y los padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Y quien le abrió los ojos tampoco. Pregúntenle a él, el que es adulto y puede responder de sí mismo. Y los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían coincidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron, es mayor de edad, pregúntenle a él. Y de nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Y él respondió, yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que yo era ciego y hasta ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les dijo, ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes saben? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Moisés le habló Dios, pero este no sabemos ni siquiera de dónde es. Y el hombre contestó, esto es lo que, esto es lo extraño, el que me ha abierto los ojos y ustedes no lo entienden, no entiende de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Y jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Y le contestaron ellos, no eres más que un pecado desde tu nacimiento y pretender darnos lesiones a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo, ¿tú crees en el hijo del hombre? Y le contestó, ¿y quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Y entonces dijo, creo Señor. Y se arrodilló ante él. Y Jesús añadió, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán. Y los que ven, se volverán ciegos. Y al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí con él le dijeron, ¿así que también nosotros somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ustedes dicen, vemos y esa es la prueba de su pecado. Guau, ¿cómo ven? Así es de que. Bueno, pues sigamos leyendo. Ahorita vamos a comenzar el capítulo 10, versículo 1. Y este va a hablar acerca de que yo soy el buen pastor. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta a algún otro lado, este es un ladrón y un salteador. Y el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre a las ovejas, escucha en su voz, llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán, huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Y Jesús pues tomó de nuevo la palabra, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar, destruir, mientras que yo he venido para que tenga vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. No es así el asalariado que no es pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo os doy mi vida por las ovejas. Así es de que qué gran prueba de amor nos vino a dar y enseñar. Así es de que pues vamos a hacer lo posible para tratar de imitar a nuestro Señor Jesús en todo como Él lo hizo. Ok, sigamos leyendo. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también les llevaré, las llevaré a escuchar a mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama, o sea, el de arriba, el Padre, porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Pues este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente, se dividieron los judíos a causa de estas palabras y algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían, es un endemoniado, no habla de, dice, es un endemoniado. Y un endemoniado no habla de esa manera. Pues acaso un demonio, pues acaso un demonio abrir los ojos, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Más bien unos estaban en contra de él, unos decían que era víctima de un espíritu malo y otros decían, no puede ser que sea víctima de, otros decían, no, está endemoniado. Y otros decían, pero ¿cómo? No creo que un endemoniado que hable de esa manera y pueda acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos. Así es de que estaban así como en controversia. ¿Será? ¿No será? ¿Si es? ¿No es? Unos pensaban que sí, otros que no, y pues bueno, así estaban ellos ahí siempre en duda acerca de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues voy a seguir leyendo. Este es el versículo 22 y habla acerca de Jesús. Se declara Hijo de Dios. Ahora sí lo va a declarar. Veamos, sigamos leyendo. Hijo de Dios. Él les respondió, ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie les arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Y entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas y Jesús les dijo, He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los judíos respondieron, no te apedrearemos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios porque tú has sido hombre y te haces Dios. Y Jesús le contestó, no está escrito en su ley. Yo he dicho que son, yo no, yo he dicho que son dioses. No se puede cambiar la escritura y en ese lugar llaman dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy hijo de Dios? Si no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo y al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio y se quedó ahí. Mucha gente acudió a él y decían, Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Muchos creyeron en él en aquel lugar. Bueno, pues ahora el capítulo 11, versículo 1, va a hablar acerca de la resurrección de Lázaro. Ok, sigamos leyendo. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron decir a Jesús, Señor, el que tú amas, le dijo, Señor, el que tú amas está enfermo. Y al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún dos días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos, Volvamos de nuevo a Judea. Y le replicaron, Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Y Jesús les contestó, No tiene doce horas la jornada. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Y después les dijo, Nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Y los discípulos le dijeron, Señor, si duermes, recuperará la salud. En realidad, Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que estaba en un sueño natural. Entonces, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado ahí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Y entonces, Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, Vayamos también nosotros a morir con él. Y cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania está a unos tres kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Y apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras que María permanecía en casa. Y Marta dijo a Jesús, Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Y Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Y Marta respondió, Ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Y le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella contestó, Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Y después Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, El Maestro está aquí y te llama. Y apenas lo oyó María, se levantó rápidamente y fue a donde él. Y Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Y los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Y al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Y lo contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podrá haber hecho algo para que éste no muriera? Y Jesús, conmovido de nuevo, en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Y Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, y hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días. Y Jesús respondió, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Y Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero no le, pero lo he dicho por esta gente que crean que tú me has enviado. Y al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal afuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¡Guau! Cuatro días de muerto y Jesús, nuestro Señor Jesús lo resucitó. ¡Guau! ¿Cómo se han de haber quedado toda la gente con la boca abierta? ¡Qué grande prueba tenían ahí en frente de ellos! Bueno, pues vamos a continuar. Este es el versículo 45 y habla, los jefes judíos deciden la muerte de Jesús. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirá nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifas, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, Ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifas no venían de sí mismos, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento y Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ahí, ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos y se retiró. Pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraim. Se acercaba la Pascua de los judíos y todo el país subía a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. ¿Cómo ven? Ya hasta quieren arrestarlo aquí ya. Y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy y pues vamos a continuar el siguiente martes en el capítulo 12, versículo 1. Y este va a hablar acerca de la cena de Betanía. Y pues bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado esta hermosa leyenda, estos bonitos aprendizajes. Así que todo lo que tenemos que aprender y pues los espero la siguiente semana, el próximo martes. Ya saben que es una bonita gloria estar ahora nosotros leyendo y pasando por y sabiendo todo lo que Jesús iba enseñando y todo lo que iba pasando. Es como nuestra Biblia, como ya les dije, es una, es como una historia así bien bonita que nos va redactando todo y pues en ese, al momento yo de ir leyendo me voy imaginando todos los pasajes, las personas, los milagros. Espero que ustedes también así sientan y pues vamos a seguir leyendo nuestra Biblia. Que tengan un bonito y bendecido fin de semana. Disfruten su semana con su familia, vayan a misa, oigan, escuchen la palabra de nuestro Señor Dios y los espero el próximo martes. Cuídense mucho, les mando muchas bendiciones y salud. Adiós y que Dios esté con ustedes.